Ríos Navarro, Strong Safety, de los auténticos Tigres de Intermedia, ¿cómo viste el juego contra las Blancas? Pues, lo esperamos un poquito más sencillo, pero realmente se complicó, pero gracias a Dios todo salió adelante como debíamos. En la semifinal reciben a los linces. ¿A quién? A los linces, allá. Adelante, estamos esperándolos y para darle con todo. Claro, ¿contra quién te quieres enfrentar en la final? Pumas, contra Pumas. ¿Se tiene que sacar la espina o qué? Claro que sí. ¿Cómo ves ese encuentro contra el Pumas? El mejor del año. El mejor del año. Claro que sí. Aunque sea aquí en el Distrito Federal, lo estamos esperando. Órale, ¿qué estudias? Medicina. Medicina, ¿en qué semestre vas? Segundo semestre. ¿Qué tal? Bien pesado. ¿No te han ofrecido becas los del TEC? Sí, pero yo soy auténtico Tigres. Eso, felicidades hermanos. Gracias. Suerte. Salud, holanda. ¿Vale? Gracias. Salud. Gracias. Gracias.